Hay las letras que hice así con el gran acompañamiento de los tremendos del norte y se titula El corrido del melón mi gente Salud mis amigos Para escribir estos versos Traigo la pluma en la mano que va a matar ahora al melón, compañero del gitano El día 13 de agosto a las 2 de la mañana nos cayó la judicial cuando menos lo esperaba Al melón mi gente empezó el atractivo visual por acá Les cayó la judicial, él me lo vino a aprender Me odio muerde primero a Don Salvador Arranquero Que pensó la judicial, que la llevaban segura, aquí se me equivocaron, toparon la trancadura Al melón mi gente todo el corrido del melón Algo solicito mucho por allá la gente de Fresno, California A toda la gente que nos acompaña por allá en la Unión Americana, bonitos saludos Mi compita Tomasito a los tiros despertó Al melón mi gente, con su cuerno atravesado, del tapanco se cayó Del tapanco se cayó, ya con un mal pensamiento Se encontró a los judiciales, se dispararon a un tiempo Debesía Tomasito a los tiros despertó Debesía Tomas el melón, cuando su rifle accionaba Aquí nos morimos varios, no como quiera me agarra Por acá dice salud, Palasoli del compa César ¿Qué onda pues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguro que sí a Salud y Río Colorado Tengo la tope de mi saludo ¿Qué pasa? Te decía Don Pancho Limón En este rancho hay desquitos Adiós rancho del Tecuán Y también gracias a Felipe Y sigue la mata dando mi gente ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Pante García! ¡Pero de Erina! ¡Ay que duele salud! Vuela, vuela Periquito Párate en aquel limón Avísale a sus amigos Que mataron al melón Ay, quedó el corrido del melón, mi gente ¿Qué pasó? A ver, el señor aquí quiere hablar Yo estoy escuchando Por radio Usted ¿Eh? ¿Cómo dice el bómero? ¡La, la, la! Ay, quedó Ay, la, la, la... Ahí le toqué así para que bailen, mi gente ¿Cómo dice el bómero?